Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios, y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie El Mundo Oculto de Sabrina parte 2, el cual me pareció que fue una buena parte con la excepción del último episodio. La historia continúa con Sabrina dejando atrás a sus amigos mortales y a Baxter, porque decide concentrarse en sus estudios en la Academia de las Artes Oscuras. A mi lo que me gustó de esta parte es el papel de los antagonistas principales, entre los cuales tenemos al loco padre de Blackwood, el cual es muy machista, y al señor oscuro, el cual es más retorcido que nunca en esta parte. También me gustó ver la resurrección de un personaje que fue épica y de hecho fue lo mejor que he visto de esta parte. Por último me gustó la forma en que se dejan las cosas para la siguiente parte, ya que va a ser muy interesante poder ver la forma en que se van a resolver todos los cabos sueltos. A mi lo que no me gustó de esta parte es el último episodio, ya que aparece el señor oscuro en toda su gloria y no se hace gran cosa con él, lo cual da pena, ya que se supone que se trata de un ser altamente peligroso y poderoso, del cual no te puedes deshacer así nomás. Tampoco me gustó que el padre de Blackwood comete un acto tan tonto en el último episodio de esta parte, ya que en mi opinión malogra su personaje. Por esas razones yo le pongo de nota a esta parte un 4.3 de 5 estrellas, ya que si bien esta parte llega a ser bastante sólida, es en el último episodio que falla y malogra el aterrizaje. Yo se los recomiendo a las personas que les gusten las series de drama, de ficción sobrenatural y de terror. Y bueno mi querida gente, quisiera saber cual serie de ficción sobrenatural es su favorita hasta ahora. Por último denle me gusta a mi reseña, compartanla en las redes sociales y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno eso sería todo por hoy, hasta luego, adiós.